Música 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 No se rompe en cadena, se cubre todo yugo de maldad, y en el nombre de Jesús, la iglesia venía, y se va a adorar. No se rompe en cadena, se cubre todo yugo de maldad, y se va a adorar. No se rompe en cadena, se cubre todo yugo de maldad, y se va a adorar. No se rompe en cadena, se cubre todo yugo de maldad, y se va a adorar. No se rompe en cadena, se va a adorar. No se rompe en cadena, se cubre todo yugo de maldad, y en el nombre de Jesús, la iglesia venía, y se va a adorar. No se rompe en cadena, se cubre todo yugo de maldad, y se va a adorar. No se rompe en cadena, se cubre todo yugo de maldad, y se va a adorar. No se rompe en cadena, se cubre todo yugo de maldad, y se va a adorar. No se rompe en cadena, se cubre todo yugo de maldad. No se rompe en cadena, se cubre todo yugo de maldad.